qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo ahorita vamos a este pues ya más o menos ustedes vieron el último vídeo de los bobby balls ya más o menos vieron ustedes ahí lo que el estilo de cada gallo de la línea del bobby la línea del chucky este realmente son unos gallos este muy rápidos muy buenos para para hacer así les puros estoy contento con lo que con lo que dio el bobby muy contento entonces este si no han ido a ver el vídeo ahí está un vídeo unas fotos de que les tome a los gallos las publiqué en facebook para que vayan y las miren y lo mismo vamos a hacer con el jumper este lo vamos a comparar no con el mencho pero le tengo otro contrincante de casi de su misma edad que viene siendo el tornillo tiene la misma edad este tiene mucha ventaja porque el tornillo está no está completo no está muy completo y le gana con peso se me hace también está más chiquillo el tornillo más chiquito y más y más ligero pero quiero decirles amigos que estos gallos son muy buenos de esta línea que tiene el jumper estos grays muy buenísimos no comparo con el mencho porque el mencho este el mancho es de una edad muy diferente y es un peso mucho más pesado y aparte de esas dos cosas el mencho ahorita ya no está para topas el mancho ya no ya no vamos a ver topas del mencho porque el mencho este meses atrás se me fracturó se me fracturó y no quedó bien entonces este del mencho ya no bueno ya aquí está ya con su parejita nada medio bronquito ya no habla lo como da mejor aquí con su parejita que ya está acostumbrado pero como les digo amigos este tenemos al tenemos al tornillo tenemos al tornillo que le va a dar le va a dar este a dar competencia para que vayan a mirar y las fotos y el video y vamos a ver qué es lo que es lo que traen estas líneas según las líneas muy muy buenas los grays y la verdad no tienen por qué son muy famosas yo no tengo duda que no voy a ser muy buena porque ahora son unas líneas bien reconocidas los giros del jumper que son muy buenos bueno están bien chulos bueno este es el tornillo no me le acerco mucho porque el tornillo es bien el tornillo si es bien violentos amigos la verdad este guayo me recuerda mucho al marro era igualito que este casi no si igual quiero decir que era peor este pero no aquel también era pero bien loco estos gallos son bien este me salió bien bronco bien corajudo es lo que traen traen pero demasiado coraje estos pollos este es el tornillo el tornillo me salió de una gallina que era fíjense cómo está el cuadro entonces el tornillo salió la mamá del tornillo era este la gallina de la gallina raptor y el gallo marro y el papá del tornillo era la mamá pinta la mamá marro y el gallo raptor entonces crucé esos dos y salió el tornillo y entonces este tiene ventaja el giro del jumper porque porque este este pollo está un poco maltratado es más está maltratado además que lo van a encalzar a ver ustedes en el video está un poco maltratado porque cuando lo muevo de un lado para otro este la verdad se se patea mucho amigos patea mucho en el suelo y se arrastra y sabe que tanto hace y ya cuando lo agarro pues ya tiene una o dos alas quebraditas pero pues este lo que ocupo comprarme es una red porque hay unos pollos que si son muy corajudos pero ahí está miren para que conozcan nada más ni nada menos que el tornillo desde Yuma, Arizona ahí está patas chorreadillas por la sangre del marro y su parejita lo también lo tengo con gallina su parejita es la gallina ahí está arriba la canija es la sweater amigos es la sweater ajá y también comparamos la gallina suéter con la gallina gira del jumper para que vayan y miren ahí también pero ahora nos toca comparar el tornillo con el con el gallo del del jumper y si miran este es más pequeño es más pequeñito es más livianito y está maltratadito poquito pero como quiera él va a dar guerra va a dar guerra mirenlo está muy chulo el pollo a ver si lo puedo hacer que se baje para que lo miren en el suelo amigos ahí está tal vez para la otra temporada ya este ya lo agarramos con más cuidado para que no esté tan tan maltratadito miren se ven bonito bueno y pues estés en pendientes para el siguiente video porque el que sigue es este canijo los radios amigos los radios los famosos radios del jumper a ver si es cierto a ver si como ladran muerden los canijos porque ah como los mentan que los rayos y que los rayos y que los rayos verdad hay comentos díganme que van a pensar pero como quieran gracias por el video y ya estamos hasta la próxima hasta el próximo video vamos a andar enseñando los rayaditos están para que los miren